Muy buen día, nos encanta saludarlos, poder compartir con ustedes este 28 de octubre, hoy, día después de la elección de alcaldes, concejales, gobernadores, juntas de acción comunal. Queremos agradecerle a todas aquellas personas que pusieron su nombre para hacer de este ejercicio democrático más participativo. En Cundinamarca, a Josué Frías, en la Asamblea, en California, a Mariluz, al Consejo, acá en Bucaramanga, a Ariel García y a Martín Otero, en el Consejo. Queremos felicitarlos y agradecerles por habernos dado la posibilidad de elegir y también nosotros poder participar de una manera directa o indirecta en cada una de sus campañas, porque esto nos permitió dejar la indiferencia. Y esa es la invitación para todos aquellos que de pronto no tuvieron la posibilidad de estar cercano a un candidato o a una elección o a este proceso electoral. También es importante, como lo dijo la semana anterior, de la empresa Espacio Empresarial, recordar de que la vida continúa definitivamente es un nuevo día para cada uno de nosotros, que hayamos o no obtenido el resultado. En este caso, las personas que acabo de mencionar, pues no tuvieron el resultado deseado y esperado. Pero, por ejemplo, Giovanni Neal en la Asamblea lo felicitamos, logró el resultado. Pacho Reyes en la Alcaldía de Guadalupe, Guillermo Jacinto Calderón en el Consejo de Guadalupe, los felicitamos por haber obtenido. Pero al igual que aquellos que no obtienen el resultado, ustedes que lo tuvieron, igual, cada uno de nosotros, hoy es un nuevo día para emprender, para iniciar, desde la posición en la que nos encontremos. También es el momento para que todos nos unamos en pro de que en estos próximos cuatro años tomemos las acciones, ¿cierto?, para que logremos desarrollar cada una de nuestras regiones, de nuestra localidad, de nuestro municipio, y de esa forma podamos construir un mejor país. Es el momento de emprender, de unirnos. Como dice Ariel, sin odios, contribuyamos. Son los dirigentes que la mayoría eligió, y nosotros debemos también contribuir para que podamos crecer y desarrollarnos y tener la capacidad de observar esas oportunidades. Entonces, gracias por este proceso, gracias por permitirnos la participación, y los invitamos a que emprendan, a cada uno de ustedes, cada una de las personas que está viendo este video. Todos y todas tenemos la posibilidad de poder iniciar nuevamente. Tenemos un nuevo día, tenemos una razón más para agradecer, una oportunidad más para servir, para ayudar, para contribuir. Y recuerden que tenemos un espacio separado para aquellas personas que aún no saben definitivamente cómo emprender, que saben que necesitan hacer algo, pero que no tienen claridad cuál es su rumbo y quieren iniciar una nueva carrera, un nuevo emprendimiento, hacer un cambio. Tenemos un espacio separado para ustedes los jueves de 2 a 6. Al igual que el emprendedor, el que ya identificó esa idea de negocio, el que considera que ya tiene claro qué es lo que quiere hacer, pero aún no sabe cómo arrancar ese proceso, ese emprendimiento, también tenemos un espacio para ustedes. Pero también para aquellas personas que ya tienen una empresa, tienen un negocio andando, pero que sienten que deben iniciar un proceso de mejoramiento. Entonces también tenemos un espacio reservado para ustedes los jueves de 2 a 6 de la tarde. Pueden reservar su cita en nuestra fanpage de Construyendo Historias de Éxito. Son citas de 30 minutos. Los invitamos para que, si aún no tienen la idea, pero tienen las ganas, tienen el deseo, tienen la actitud, que reserven su cita. Que si ya iniciaron, si tienen la claridad, reserven sus citas. Pero que si ya arrancaron y consideran que necesitan mejorar, crecer en algún aspecto, también reserve su cita. Recuerda que estamos listos para escucharlos. Y que tu historia de éxito tiene que ser. Éxitos y muchas bendiciones. ¡Gracias!